Constantino, pound for pound Vamos a ganar por knockout Pues en el que sea pero hay que knockearlo Un buen trabajo, Canelo looks good Es mejor comentarista que boxeador, el Oscar eh Número uno ¿Estás bien? ¿Para dónde es para allá hijo? ¿Era cosa es para allá? Hay que hacer un problema Bueno, la primera pregunta es ¿Cómo se al final de ese pueblo? Y el segundo tal fue ¿Cuál es el rey de los ajos? ¿Eres el rey de los dos? El rey de los ochres 8 o 9 o 10 Están diciendo eso el tiempo Y sobre los fopedicos He's muy emocionado ¿Qué cinza se losAN? ¿qué te hace, qué te hace? I see a determined Canelo y I see a confident Sanders as well I think Sanders is going to go in to try to win I don't think he's going to just let him win that easy, but I do think Sanders is going to make a complicated fight moving around and just trying to make a dirty fight Does this make you want to fight tonight? You're feeling it. It gets me more nervous seeing one of my friends fight than when I fight. When I fight it's different but it's just completely different Pero quiero luchar con el crowd. Seguimos los fans. Me gustaría luchar con el fans. ¿Quién quieres luchar? Me gustaría luchar con Jermaine Carey. Jermaine Carey tiene un poco de respeto para él. Es un buen hombre. Pero tiene que tener un belt. Así que quiero luchar con todos. Constantino García aquí por The Little Giant Boxing. Hazlo y suscríbete a mi canal en el canal de Constantino García.